Música Ejo, ejo Ejo, ejo Ejo, ejo Ejo, ejo Ejo, ejo Hoy en día de alegría Mi corazón, quiero invitarte a ti A bailar la vida entera A que hagas lo que quieras Con total placer Hoy en día de alegría Mi corazón, quiero invitarte a ti A bailar la vida entera A que hagas lo que quieras Con total placer Ya ves, ya ves Mi corazón te quiere amar Soñar, soñar, soñé Con este día sin igual Iremos al futuro Juntitos corazón Quiero ver que sales pronto del rincón Iremos al futuro Juntitos corazón Quiero ver que sales pronto del rincón Música E-oh, e-oh, e-oh E-oh, e-oh, e-oh E-oh, 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 e-oh